Rivales, Emelec y Corinthians, el puesto número 13 de la liga ecuatoriana y el puesto número 15 del Brasileirao, así quedaron los cruces. Como saben, solamente quedan dos equipos peruanos vivos en competencias internacionales. En la Libertadores cayeron todos como moscas, pero en la Copa Sudamericana todavía nos quedan dos. Sporting Cristal, que llegó siendo tercer lugar de su grupo en Libertadores, y Universitario de Deportes. Los dos están yendo al playoff, también conocido como una especie de dieciséisavos de final. Algo así como un repechaje, digamos, donde van a tener que jugar por un lugar en los octavos. Y los rivales, ya se definieron, Emelec de Ecuador y Corinthians de Brasil. Cristal va contra Emelec y la Uva contra Corinthians. Y aquí es donde llegamos a la parte importante. ¿Tienen chances de eliminar al equipo ecuatoriano y al equipo brasileño? ¿Cómo están estos dos equipos? ¿Es cierto que están muy mal, como ha dicho mucha gente? Y sobre todo, ¿cómo llegan a este encuentro? Porque quedan solamente un par de semanitas para el partido. Vamos primero con Corinthians y con este partido que van a tener contra la U. Porque tenemos algo que decir luego de que terminara el partido de Universitario contra Gimnasia. ¿Se acuerdan, no? Lo que pasó justo al final. Bueno, sanciones de Conmebol. Era obvio que iban a sancionar. Al menos, creo que no van a sancionar el estadio. Pero lo que sí han sancionado son jugadores. Concretamente, hay tres jugadores de la U sancionados que no van a poder jugar ese partido con Corinthians. De los cuales, creo, solo uno es realmente importante. El primer sancionado, obviamente, es Carballo. Porque fue uno de los protagonistas, metiéndole ahí una patada por detrás a uno de los chicos del otro equipo. Con motivo, sin motivo, la cuestión es que eso a la Conmebol no le importa. La agresión ocurrió y la sanción llegó. El otro sancionado es Roberto Siucho, que para los que no se acuerdan, juega en la U. Es este chico que hace algunos años se fue a jugar a China, renunció a la nacionalidad peruana, se hizo chino para ver si, no sé, lo convocaban a la selección de China. Pero como eso nunca llegó a nada, no le quedó otra más que regresar a Perú como el perro arrepentido a jugar en la U. Aunque lo cierto es que ni siquiera ha jugado. Es algo así como un fantasma. Los hinchas de la U no les importa, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba en el equipo. Así que el hecho de que lo hayan sancionado, la verdad, no afecta en nada. Y el otro que fue sancionado, pero no por lo que ocurrió al final del partido, fue Pérez Guedes. El mediocampista que ficharon de Melgar este año, pero por acumulación de amarillas. Esos son los tres que la U no va a poder tener en el partido con Corinthians. En el caso de Pérez Guedes, creo que sí es importante porque era titular de mediocampo. O en el caso de Siucho, a nadie le importa. Y en el caso de Carvalho, si yo le preguntara a los hinchas de la U si prefieren tenerlo a él de arquero. O a Diego Romero que es su suplente. Creo que actualmente preferirían al segundo. Carvalho era el titular por su experiencia, porque es un jugador de selección. Pero en la actualidad creo que el otro chico lo puede hacer muy bien. Eso es lo que pasa con la U, pero el rival que es Corinthians. Corinthians. Actualmente está en el puesto número 15 del Brasileirao. No tiene una gran temporada, la verdad. No es como el Corinthians de antes. Han bajado bastante el nivel. Esto ya lo están usando muchas personas como para desmeritar la copa. O decir que la U va a jugar contra un rival bastante débil. Yo creo que esto, más que hablar mal de Corinthians, pues podría hablar mal de nosotros. Porque estamos hablando del puesto 15 del Brasileirao y de la gran diferencia que hay entre la Liga de Brasil y la Liga peruana. Porque la U se supone que es uno de los equipos más fuertes de por aquí. Y Corinthians actualmente no es uno de los más fuertes de Brasil. Y aún así sabemos que el favorito es Corinthians. Algunos lo comparan con el Goyaz, que fue el rival brasileño que tuvo la U en la fase de grupos. Bueno, el Goyaz está en el puesto 17 en puestos de descenso. Y Corinthians está solo dos puestos más arriba. Tal vez la diferencia de nivel no sea tanta, pero todos sabemos que Corinthians no solo es más grande que el Goyaz. Sino que tiene más potencial. Es un rival más difícil. Además de que tienen jugadores más reconocidos. Tienen a Casio de Arquero, tienen a Fabio Santos, a Renato Augusto, a Paulinho que jugó en el Barcelona. Si lo comparamos con la plantilla del Goyaz, la del Corinthians es superior. Aunque no lo hayan demostrado tanto en la Liga Brasileña. Aún así, siento que la U en este partido no vendría a ser el favorito. Así como casi ningún equipo peruano es favorito contra ningún brasileño. A su favor tiene la U que el Corinthians viene en un mal momento. De sus últimos cinco partidos solamente ganaron dos, están muy irregulares. Tienen por ahí algunos jugadores de selección, como Ángel Romero y Fabián Balbuena de la selección paraguaya. Y otros no tan conocidos, como Víctor Cantillo de Colombia o Bruno Méndez de Uruguay. El problema de Corinthians es que no han encontrado ese funcionamiento colectivo que tanto necesitan. El entrenador Luxemburgo, que ha entrenado a 800.000 equipos en Brasil, no ha dado todavía con ese equipo ideal para conseguir los resultados. La U tal vez podría aprovechar eso, pero todos somos conscientes de que no son los favoritos. En el caso de Sporting Cristal, ellos tienen como rival a un equipo que también viene de una liga mejor, como es la liga ecuatoriana. Y esto no creo que sea faltar el respeto a nada. Pero Emelec, a pesar de que es uno de los grandes de Ecuador, está pasando por épocas muy bajas. El primer lugar de la liga de Ecuador es el Independiente del Valle, que indiscutiblemente es el mejor equipo del país. Tienen 34 puntos. Mientras que Emelec, que es un equipo histórico, están en el puesto 13 con 14 puntos. 20 puntos por debajo de Independiente del Valle. De los últimos cinco partidos solamente han ganado uno. Y a pesar de que me encantaría decir que Cristal tiene cierto favoritismo, tal vez, contra Emelec, viendo que la situación de Cristal es mejor en la liga peruana, la verdad es que la diferencia de nivel entre Ecuador y Perú a nivel local ha crecido mucho en los últimos años. La liga peruana se ha estancado y la liga de Ecuador no ha parado de crecer. De hecho, diría que en la actualidad podrían ser tranquilamente la tercera liga más fuerte de toda Conmebol. Y sus equipos lo demuestran. Aunque en el caso de Emelec, ellos no lo han demostrado tanto últimamente. Y es que el equipo no está en el puesto 13 por casualidad. Están pasando por problemas internos muy fuertes. Problemas en las nóminas, jugadores que se les han atrasado el pago de sus sueldos. El presidente dice que ha encontrado todos patas arriba con un montón de demandas. Así que eso medio que explica un poco el bajo nivel del equipo y tal vez el bajo nivel de motivación de los jugadores. Digo, si se demoran en pagarte, normal que no juegues bien. Porque no es que tengan un mal equipo. Tienen a Alejandro Cabeza de 9, tienen jugadores del extranjero como Carlos Villalba, José Alberti, el Principito Sosa de Venezuela. Brian Carabalí, que ha sido jugador de selección. Pedro Ortiz, que también ha sido convocado a la selección de Ecuador. Y dos jugadores de los más conocidos que tienen, que son Romario Caicedo, que también ha ido a la selección de Ecuador. Y Miller Bolaños. Así que no son un equipo de desconocidos. El problema creo que pasa más por otros lados. Problemas extradeportivos. Eso es lo que pasa con Emelec, que no están pasando por un gran momento. Pero, ¿qué pasa con Sporting Cristal? Bueno, como saben, Cristal viene a hacer un gran partido jugando contra Fluminense en Brasil. Consiguieron un empate buenísimo. Jugaron a un nivel muy alto. Han ido de menos a más en casi todo el año. Así que se supone que tendrían que llegar en su prime a este partido contra Emelec. Pero van a tener dos ausencias bien complicadas. La primera, que es la más grande de todas, es Yoshimar Yotun, el capitán y jugador de selección. Porque en el partido contra Fluminense recibió una tercera tarjeta amarilla. Y eso lo deja inhabilitado para jugar el siguiente partido, que es contra Emelec. Y lo mismo pasa con Jesús Castillo, también convocado a la selección peruana. Dos mediocampistas importantísimos para Cristal y sobre todo para el sistema de Thiago Núñez. Especialmente Yotun. Yotun que cuando comenzó la temporada estaba en un nivel regular tirando para malo. Pero en el último par de meses ha subido una barbaridad. Y por eso lo volvieron a llamar a la selección. Y no lo van a tener, para colmo es el capitán del equipo. O sea que es un golpe durísimo para Cristal. Y es un motivo por el cual yo siento que Cristal, al igual que la U, no es un favorito contra Emelec. Sobre todo viendo la diferencia entre ambas ligas. Pero, sí creo que Emelec, con todos los respetos y todas las comillas posibles, es un rival un poquito más accesible que Corinthians para la U. Sobre todo porque creo que Cristal juega mejor que la U. Y porque Emelec, si lo pusiéramos a jugar contra Corinthians, pues seguramente ganaría el Corinthians. Sumando esas dos cosas, que para mí Cristal está unos pasos por delante de la U en nivel. Y que Corinthians me parece un rival más difícil, no tanto tampoco. Que Emelec me hace ver a Cristal con un poquito más de chance. Pero ambos parten desde la posición del no favorito, como casi todos los equipos peruanos. A menos que jueguen contra un equipo boliviano o venezolano. Y boliviano siempre y cuando no sea en la altura. Eso es lo que pasa con las dos llaves. Las posibilidades de ambos están abiertas. Los partidos se tienen que jugar primero. Y ambas llaves están abiertas. Además, todos sabemos que con un buen planteamiento del entrenador, con buena actitud de los jugadores, y también con un poquito de suerte, se le puede competir a equipos de ligas que supuestamente son mejores. ¡Suscríbete al canal!